me remite al huachicol, me remite a todo el crimen organizado de este país, de este país que por eso no tiene solución, por eso cuando la gente irracionalmente, la gente de derecha dice, oigan, pero ya tiene cinco años el presidente, sí, pero son redes, son redes que se tejieron de a partir de 1972 algunas, pero si me apuran, yo les cuento que el narcotráfico como lo conocemos hoy, nació en 1911, ¿cómo lo vamos a combatir en seis años? Las matanzas, miren, la gente dice, pero hoy sí hay matanzas, no, les confieso que no, las primeras grandes matanzas colectivas de este país las podemos seguir a 1920, 1925, tengo una registrada que publiqué en un libro que se llama Cártel de Juárez, en 1925 con nombre y apellidos y cómo, cómo los procuradores la evitaban, la evadían, así que ya teníamos desde entonces, por eso es imposible, porque fueron redes y luego eso fue minando el tejido social que ya con Peña, con Peña es una cabose, con Calderón primero, con Calderón que él crea cárteles, él de la mano de Genaro García Luna, y crean, sostienen una mafia, una mafia que nació en 1989 de la mano de Genaro García Luna y su esposa, yo siempre lo voy a decir de su esposa porque lo he publicado y porque lo insisto, nace una banda criminal en Los Pinos, yo decía cuando salieron algunos de mis libros, es un cártel que opera, que opera en, 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 en Los Pinos y luego la gente me preguntaba, oye, ¿no estás exagerando? Y yo les decía, no, está documentado, Genaro García Luna desde 1989 ya era un criminal, cuando llegó al Cicena era un criminal y se había hecho criminal desde los 11 años de, bueno, delincuente, en esa época era delincuente juvenil, a los 17 si ya es un criminal, ya hay documentación, y eso nos lleva a otro tema, hay documentación a los 17 años que estaba en el Cicen y que se esconde, que se esconde en el Cicen, el presidente habló hoy de este, no, no directamente de este tema, sino habló de Reyes Rodríguez Mondragón y una decisión que toman para prohibirle hablar o sacar algunos temas en los que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le pide que saque eso, cuando él habla de que los magistrados son mentirosos, son tramposos, tergiversan la información y la inventan. Así que, este, don David, creo que tenemos el video número 8 que nos da paso a nuestro siguiente tema, por favor. En la revista Contralínea, buenos días a todas y a todos. Presidente, en la revista Contralínea documentamos el historial del presidente, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este organismo colegiado que, junto con el INE, está intentando hacer una censura previa en su contra para que nunca más usted se refiera a estos negocios que han sostenido las empresas de la senadora Xochitl Galvez por más de 1.400 millones de pesos. Y resulta que este magistrado de nombre Reyes Rodríguez Mondragón fue el coordinador de asesores de Felipe Calderón en 2011, uno de los años más terribles de la supuesta guerra contra el narcotráfico, donde ya sabemos que Génaro García Luna estuvo asociado con el cártel de Sinaloa y que esta asociación delictiva derivó en terribles masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, etc. En esos años, en ese preciso año, también los medios de comunicación, los corporativos, firmaron ese acuerdo para silenciar todas esas masacres, contrario a lo que ocurre ahora. Y también, dentro de su trayectoria, destaca que fue un año antes colaborador de Fernando Gómez Montt en la Secretaría de Gobernación, este mismo magistrado presidente del Tribunal Electoral Reyes Rodríguez Mondragón. Y este dato destaca, presidente, porque Fernando Gómez Montt ahora es uno de los patrocinadores de toda esta guerra jurídica, legaloide, que se conoce como Laufer, a través de esta organización civil que se llama Consejo Nacional de Litigio Estratégico, donde también participa, entre otros, el empresario Claudio X. González Guajara. Entonces, presidente, preguntarle si usted tenía conocimiento de esta trayectoria del magistrado presidente del Tribunal Electoral y también cuál es su opinión al respecto. Pues no sabía. Te felicito por la investigación. Porque ayudas a entender todo el entramado, ¿no?, de complicidades y por qué están en contra de nosotros. Entonces, ayer, fíjense lo que decidió el tribunal, cuyo presidente es esta persona que tú mencionas, que borre de mi página dos conferencias en donde hablé, de que habían alterado mis palabras. Y por eso, como guía a conocer que habían mentido, que habían manipulado lo que yo había expresado, me sancionado, quitándome de mis páginas esas dos conferencias. ¿Qué fue lo que dije entonces? Porque ya las voy a quitar. Pues nada más para que nos enteremos todos del nivel de deshonestidad. y la actuación tendenciosa y corrupta de estas autoridades. ¿Qué fue lo que dije, ni mencioné a nadie? Nada más dije, pum, porque tú estás planteando esto y yo ya traía la idea de darlo a conocer. Porque me acusan de violencia política de género. violencia política de género. Porque supuestamente, yo dije, fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. fíjense la perversidad de acomodar esto, cuando yo dije esto, que está a la derecha. No es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba. Diego, Fox, Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los medios ya eligieron, no puedo mencionar. Eso ya está resuelto. Esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba. El gerente del bloque conservador, Claudio Enquez González, ya impusieron. Y ya encargada. No se han dado cuenta porque son predecibles. O no se han dado cuenta porque son predecibles y obvios. Entonces, acá es distinto. Pero, ¿dónde? Digo que fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Bueno, el otro. La van a utilizar para engañar al pueblo. Yo no dije eso. Yo dije, la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace de un pueblo de Hidalgo. Y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías. Pero, pues, la gente ya no se va a dejar engañar. La otra. Es un pelele, esto está completamente retorcido. Es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Yo no dije eso, dije esto. Es que, la señora, pues es Fox, es Salinas, es Claudio X. González, es Roberto Hernández. Entonces, entran así, los imponen los presidentes, a eso me refería. Y entran atados de pies y manos, son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía. En realidad, lo que hace el presidente, y tiene razón, está acusando al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal de mentir, de manipular, de tergiversar y de engañar a la gente. A través de sus medidas, mire, lo peligroso de esto es que, primero fue el Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Corto Bavianelo, el que se había convertido el mayor censor de este país. Antes, antes, en la que censuraba era la presidencia de la república, luego censuraban los gobernadores y luego los presidentes municipales. Hoy, bueno, después censuró el INE, el INE, y ahora está censurando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso es peligrosísimo, es peligrosísimo porque entonces nos van a callar a todo mundo. Y yo lo he dicho, se los digo aquí, lo he dicho en otras ocasiones, en otros foros. Eso del tema de violencia política en razón de género es peligrosísimo porque están vulgarizando y están banalizando el tema. Cuando tenemos un país en el que verdaderamente hay violencia de género, un país violento, salvaje contra las mujeres, pero lo están usando tan banalmente que al rato, al rato nadie va a hacer como las llamadas de lobo. Sí, me estoy poniendo los zapatos, nadie va a atender al llamado a la violencia contra la o la violencia de género. Es muy peligroso lo que están haciendo. Y el otro le digo es peligrosísimo porque este porque por atender a los intereses grupales y en este caso del pan específicamente de la derecha reaccionaria. Bueno, toda la derecha reaccionaria de la derecha y la extrema derecha del pan están tomando medidas que van a ser muy peligrosas. Y yo no digo que hay que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque ustedes ya la conocen. La Suprema Corte atiende intereses de criminales, atiende intereses políticos y la misma ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, es producto del grupo de Enrique Peña Nieto. Así que vamos a quedar a expensas de un poder judicial que se intenta erigir como un supremo poder. Y luego ya lo oyeron ustedes a Nancy Flores, que es una reportera muy bien documentada. Reyes Rodríguez Mondragón responde a los intereses de Felipe Calderón Hinojosa. Eso no hay ninguna duda. Y el otro que le decía Fernando Gómez Mon, que ella mencionaba, recuerden, Fernando Gómez Mon fue secretario de Gobernación y en sus expedientes tenía el archivo de Genaro García Luna. Él lo ocultó, no lo quiso sacar o es cómplice, pero protegieron a Genaro García Luna. Así que en esas está la justicia mexicana y en esas manos el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, en manos panistas, en manos de la extrema derecha, de personajes que en su momento protegieron a Genaro García Luna y al cártel de Felipe Calderón Hinojosa, encabezado por Genaro García Luna. ¿Ve usted por qué? Por eso es tan difícil, tan difícil combatir no solo el huachicol del que hablamos hoy, sino todo el crimen organizado en su conjunto, porque se fue tejiendo, se fue tejiendo desde 1911, pasó al 25 y luego en los 80, desde la Dirección Federal de Seguridad, que después toma el nombre de CISEN, Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, desde ahí se tejió toda la criminalidad de este país. Así que por eso es complicadísimo. Yo les agradezco que hayan estado este tiempo con nosotros. No se vaya, por favor, en un rato regresa. Regresamos con el espacio de Vicente Cerramono. Y mientras, déjeme despedirme de don David, que está ahí. Le quiero agradecer todo el apoyo que me dio la producción toda la mañana. Don David, ¿cómo está? No se me vaya a dormir, que es viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe mi estimado don Paco. No, al contrario, muy agradecidos nosotros a nombre de don Vicente, de nuestro queridísimo Toño Ruiz también, que a lo mejor se encuentra por ahí en las nubes. Bueno, no vaya mal, no vaya a pensar mal, digo, volando el avión, no para llegar a donde él vive, en donde él vive. Así que le mandamos las mejores vibras a él, a don Vicente. Y pues sí, vamos a cerrar este programa de ahorita, pero no se preocupen. Ya en un momentito más vamos a abrir otro programa más con don Vicente en vivo y a todo color, con invitados de lujo, así como don Paco, que estuvo desde bien tempranito apoyando por aquí a Sin Censura. Quiero una vez más, pues también, pues seguir invitando a la gente para que busque ese libro que es todo un éxito, un bestseller que se llama Las Damas del Poder, de nuestro queridísimo don Paco Cruz. Es el autor también de otro gran libro que se llama García Luna, El Señor de la Muerte. Así que ya sabe, búsquelo por ahí, no se lo vaya a perder. Están muy, muy buenos, recomendables los dos libros. Así que ya saben, los invitamos a todos ustedes. No le vaya a cambiar de canal, váyase por un cafecito si gusta. Ya saben, alcen la voz. Esos son los canales en donde va a mirar Sin Censura, que es Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, para que se suscriba si es que aún no lo ha hecho en Facebook. Pues estamos en Sin Censura TV. No se le olvide seguir el buen don Vicente, su cuenta de Twitter o de X, que es arroba sin guión bajo Vicente Serrano. En Instagram, en threads, que es arroba sin guión bajo censura guión bajo Vicente guión bajo Serrano. Y por supuesto, también agradeciéndole a esa gente que nos apoyó a través de los super chats. Muchísimas gracias. Y pues ya no queda más que pues despedirnos nuevamente. Don Paco, gracias. Le paso una vez más los micrófonos para que se despida de la audiencia aquí en Sin Censura. Y no se les olvide, volvemos en un momentito más. Yo, don David, les mando un abrazo de fin de semana. Pásenla bien. Les recuerdo, yo ahora mismo salgo para el estado de Hidalgo. Tengo una plática privada por la tarde en Pachuca, Hidalgo. Y mañana a las cinco de la tarde en Actopan. Y quienes me preguntan si voy a estar en la Ciudad de México, no recuerdo todavía o no tengo a la mano las fechas de la Feria del Libro en el Zócalo, pero sé que hay programada una presentación de las Damas del Poder en la Feria del Libro en el Zócalo. Ya les confirmaré. Y en octubre, no sé si seis, siete, entre el seis y el siete, voy a estar en Monterrey, en la Feria Internacional del Libro en Monterrey. Seguramente tendré también en el Inter una presentación en el Péndulo, unas librerías allá en la Ciudad de México. Y les iré avisando a dónde lo voy a presentar el libro, a dónde voy a estar yo. Así que por lo pronto, don David, yo le agradezco a usted, le agradezco a Cés y también a toda la producción que están allá atrás haciendo posible. Pues yo me siento aquí a platicar, ¿verdad? A contarles lo que sé, a contarles lo que sé. Les agradezco mucho su atención. Don David, diviértase. Y yo regreso el lunes por la mañana en el espacio de Vicente Serrano. Don David, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su atención.